o se ha producido muchas especulaciones al respecto. Debo adelantar que estaremos frente a un escenario criminal de homicidio cuando esté presente signos de desorden, mucha violencia, no sólo en el cuerpo de la víctima, sino también en el mismo espacio físico. Y la gran diferencia con el lugar o el escenario y hallazgo de cadáveres para suicidios es que en este último no debe haber esas características. Es decir, las cosas deben estar en su lugar, no debe existir desorden, más allá del segmento corporal escogido por el potencial suicida, es decir, el cuello, si recurrió un elemento constrictor, o el temporal derecho, si eligió un arma de fuego, más allá de estas zonas, no deben existir signos de lesiones premortem que nos invitarían a postular a otras hipótesis. Sin embargo, cuando la capacidad de observación de los protagonistas de un trabajo pericial, de un trabajo en equipo, no observan rigurosamente, no se concentran en estos detalles, entonces la investigación en su conjunto podría quedar cuestionada y herida de muerte. Por lo tanto, estamos en condiciones de colegir, ya en este primer segmento, que la importancia de la criminalística como ciencia, la trascendencia de la investigación criminalística en la escena del crimen, es contribuir al esclarecimiento de la verdad, reconstruyendo los hechos de manera material, de manera objetiva, y por lo tanto, se constituirá, como dicen los alemanes, como la ciencia de la investigación criminal. No puede haber investigación científica del delito si no tenemos criminalística como soporte, como columna vertebral, como el aspecto nuclear. La investigación del delito será empírica, será profana, si nosotros no recurrimos al gran aporte de la ciencia, de la actividad pericial. Solamente un buen trabajo pericial podrá fijar hechos, estos hechos tan importantes como componente fáctico y probatorio y probatorio indispensables en el diseño de la teoría del caso manejada por el representante del Ministerio Público. En esta línea de razonamiento pues diremos también que las ciencias forenses, que la criminalística, estimados doctores, ya no es más la cenicienta del derecho penal o del derecho procesal penal, sino es el gran aporte en su manejo, en su tratamiento porque a partir de su contribución podremos estar en mejores condiciones de reconstruir un determinado evento criminal. No está además en esta capacitación recordar la diferencia entre criminalística y criminología que van por líneas distintas recordando que criminalística va a estudiar el cómo del delito reconstruyéndolo a partir de los indicios a través de las evidencias emitidas por el laboratorio mientras que la criminología va a estudiar ya no el cómo sino el por qué del delito. Tiene una utilidad los estudios criminológicos más en temas preventivos en temas de política criminal para poder explicar los móviles de conductas sociales como por ejemplo el pandillaje las barras bravas estudios criminológicos nos llevarán a despejar variables y conocer por ejemplo por qué nuestro primer puerto presenta cada vez más mayores niveles de violencia o existen adolescentes cuyas edades oscilan entre 13, 14 y 15 años que portan armas de fuego la criminología la criminología pues tiene una gran utilidad para poder aplicar políticas preventivas tan necesarias en nuestro país y la investigación criminal es un conjunto de técnicas que reiteramos deben tener el aporte criminalístico para ser consideradas técnicos o científicos ¿qué es la escena del crimen o el lugar de los hechos o el sitio del suceso como dicen en Chile? al respecto queremos indicar que hay diversas definiciones nosotros consideramos que la escena del crimen es el espacio físico es un lugar clasificado que hay que desclasificar es un lugar codificado que hay que decodificar es el lugar donde la intención se convierte en acción es ahí donde se va a materializar se va a perpetrar se va a ejecutar un determinado hecho delictivo y por lo tanto es ahí donde se amerita una investigación policial y fiscal trabajando en equipo y porque además es una zona es un área donde se presume se ha cometido un evento criminoso respecto a la longitud al espacio que tiene una determinada escena del crimen no existen normas que definan con exactitud cuáles deben ser las dimensiones de una determinada escena cada hecho es particularmente subgéneris pero debemos recordar que los indicios siempre se han encontrado más cerca del lugar donde la acción criminal la actitud más crítica del presunto autor contra la víctima o su propiedad se han maternizado es decir podemos encontrar una gran variedad y un gran potencial indiciario en casos donde la puerta de una determinada vivienda o morada ha sido forzada el examen de las cerraduras de la chapa me permitirá por el principio de uso y con el apoyo de criminalística por cierto conocer cuál es el agente vulnerante utilizado para poder derrizar en esa puerta signos de fractura o signos de violencia pero también será importante constatar la no existencia de estos signos de violencia en la puerta de ingreso ya que eso esa característica ese detalle me llevará me llevará también a postular de no existir elementos indiciarios de encontrarse la chapa o la cerradura en buen estado a pensar que las personas involucradas en un determinado hecho delictuoso pertenecen al entorno la víctima encontraremos también gran potencial indiciario por ejemplo alrededor y en una caja fuerte que ha sido violentada para eso nuestros peritos de la inspección criminalística quienes operativizan concretamente el trabajo de la escena en esta especialidad teniendo en cuenta que examinan superficies lisas tendrán grandes probabilidades de recoger huellas digitales quizás fragmentos de estas reconstruyéndolas contrastándolas con su base de datos y seguramente podrán darnos la identidad de la persona que es titular de esas crestas papilares todo ello con un gran aporte criminalístico en cambio si las dimensiones de un determinado escenario criminal son amplias son extensas son muy grandes se recomienda a los operadores a los señores funcionarios de la policía nacional definir y sobre todo priorizar cuáles son las áreas las zonas que deben ser protegidas de inmediato ahora hay también zonas que sin constituir el lugar donde se ejecutó o materializó el evento criminal constituyen también sitios o lugares importantes es decir existen áreas en donde el autor de un determinado delito se deshizo o se desprendió o arrojó valiosos indicios por ejemplo en casos de delitos contra la vida luego de victimar a una persona en un área determinada se dio la fuga poniéndose en recaudo y luego de encontrarse a tres o cuatro cuadras de este escenario primigenio deja en otro los guantes que utilizó para matar el arma blanca o el arma de fuego por lo cual sugerimos que siempre además del foco nuclear o principal donde encontramos cadáveres manchas de sangre y otras muestras importantes también debe extenderse debe ampliarse la protección a zonas que inicialmente no fueron consideradas como vitales es muy importante la delimitación de estos espacios a fin de evitar pérdida de indicios que posteriormente también serán contributivos ayudarán al esclarecimiento del caso por lo tanto pues resulta necesario conocer la clasificación que sobre el escenario criminal nos indica el manual de criminalística de la policía nacional quien considera dos tipos de esta en primer lugar las escenas abiertas cuando los indicios se encuentran sin protección expuestas a la intemperie y como ejemplo podemos citar una calle una avenida un terreno una playa una zona a campo abierto en general y la segunda clasificación de escena se denomina escena encerrada que es cuando el material iniciario está protegido no solamente de agentes climáticos atmosféricos sino también de personas ejemplos de una escena encerrada es el interior de una morada de una vivienda de un edificio de un garaje etc pero además esta información consignada en el manual de criminalística el manual interinstitucional diseñado y redactado por el ministerio público y la policía nacional con la finalidad de ordenar y uniformar el trabajo de la escena en nuestro medio hace una clasificación adicional al respecto y nos habla entre otros puntos de la escena primaria que es el lugar donde se consumó un determinado acto delictivo por ejemplo el lugar de un homicidio y también consigna la escena secundaria que es un espacio un lugar una zona un área que guarda relación con la escena primaria significándose sin embargo que no es allí donde se cometió el homicidio en este caso citando otro ejemplo para ilustrar con mayor claridad escenario primario o escena primaria ser el lugar donde destruyen la vida de una persona victiman a un ciudadano y luego que el cuerpo de esta persona es trasladado a un segundo escenario a otra zona a otro sitio entonces estaremos refiriéndonos a la escena secundaria Colombia que es un país referente en temas de derecho procesal penal a raíz de la implementación del sistema acusatorio y donde cada vez con mayor frecuencia asisten abogados estudiosos a capacitarse en materia de técnicas de litigación oral al respecto debo indicar y comentar que ellos manejan los conceptos de escena primaria y secundaria es de la manera que hemos referido sin embargo ellos al referirse al lugar del hecho se refieren tanto a la escena primaria como a la escena secundaria hablamos y exponemos esta acotación ya que cuando consultamos bibliografía del país del norte vamos a encontrar este tipo de referencias continuando con nuestra ponencia vamos a precisar ahora cuál es la importancia de la inspección criminalística en el escenario criminal y decimos al respecto que la gran utilidad la enorme utilidad que tiene este trabajo de inspección criminalística la gran trascendencia de estas prácticas forenses radica en el hecho de que aportarán la suficiente carga probatoria que nos va a permitir identificar la identidad del autor material de un determinado evento así como esclarecer realmente de manera fáctica de manera objetiva la forma y circunstancias en que se produjo un determinado delito no está de más doctores aclarar dilucidar respecto a terminología y nomenclatura que deberemos de asumirla estandarizando siempre términos y hablando un lenguaje uniforme el concepto de inicio muchos no distinguen la diferencia entre indicio evidencia y prueba nosotros desde nuestro prisma desde nuestra mirada consideramos necesario e importante distinguir estos diversos elementos nucleares tanto en los actos de investigación como en los actos probatorios el indicio la bibliografía uniforme al respecto indica que es toda señal es todo vestigio huella que encontramos en un determinado escenario delictivo este indicio este vestigio esta huella necesariamente tiene que ser estudiado y procesado en un laboratorio de criminalística todo indicio por lo tanto amerita y requiere de un análisis porque tenemos probabilidades tenemos en esta instancia en este nivel dudas que a través de un procesamiento por parte de peritos se podrá despejar al respecto el prestigioso profesor español el doctor Ribes se va indica que todas las muestras todos los elementos que encontremos en una escena criminal primigenia tienen el estatus tienen el nivel de indicios todo lo que encontremos en un escenario criminal constituyen indicios nos parece que es una mancha de sangre tipo goteo tipo escurrimiento tipo proyección tipo charco pero no basta con que nos parezca no basta con la probabilidad para incorporarla a la teoría del caso necesitamos seguridad y por eso que ya a través del segundo concepto es decir cuando hablamos de evidencia nos referimos a indicios estudiados indicios procesados indicios tratados en el laboratorio de criminalística al hablar de evidencia nos estamos refiriendo a conceptos objetivos reales fácticos tangibles descartando ya toda presunción inicial que existe cuando estamos trabajando a nivel indiciario el gran mérito de una evidencia es decir de un indicio capturado y estudiado está en el hecho que va a generar seguridad y certeza en los personajes en las autoridades los actores ya de este nuevo proceso penal que no permitirá dudar de su origen y sobre todo del resultado que debe plasmarse en un dictamen pericial de criminalística en alguna disciplina específica por lo tanto diremos que a partir del concepto de evidencia a partir del diagnóstico de evidencia estaremos refiriéndonos a muestras a elementos observables medibles determinables y perceptibles por los sentidos inclusive en elementos hoy indicios procesados que tienen características sui generis me refiero a los llamados indicios invisibles para el ojo humano existen escenarios criminales en donde el autor de este hecho con gran habilidad y sobre todo motivado por conductas que le permitan eludir su responsabilidad va a modificar va a alterar o va a destruir y desaparecer indicios importantes como por ejemplo contenidos hemáticos me refiero concretamente a la sangre que es un indicio fundamental y frecuente cuando procesamos escenas para cadáveres particularmente entonces es aquí en donde luego de borrar limpiar lavar o desaparecer entre comillas este indicio importante los investigadores los peritos al llegar a la escena no lo perciben inicialmente pero presumen y sospechan que en una determinada superficie ha existido estas manchas de sangre las mismas que presentan signos de limpiamiento o borramiento es aquí en donde la ciencia nuevamente al servicio de la ley a través del uso de la tecnología de punta del luminol es un reactivo que permitirá a los peritos conocer si en una determinada área o superficie existió o no en su momento cantidades de sangre y luego de esta prueba sabremos seguramente que existió sangre a partir de este momento luminol biología forense y la correcta lectura de un perito de especialidad me permitirá pues tener evidencia certeza y seguridad que en una determinada superficie existió manchas de sangre y que estas fueron motivo de borramiento o limpiamiento el manual de criminalística hace una clasificación de indicios y nos habla de los determinados y de los indeterminados que es un indicio determinado para nosotros para la bibliografía que constituye un soporte de las prácticas y procedimientos de criminalística en nuestro país los indicios determinados están basados en el análisis macroscópico o ectoscópico que en el momento mismo del recojo o del procesamiento de una determinada escena se puede establecer o determinar o diagnosticar que tal o cual muestra está o no vinculado con el delito que se investiga es decir hablamos de indicios determinados cuando no necesitamos mayor información para poder conocer si una determinada muestra objeto instrumento o agente vulnerante está conectado con el delito que investigamos un ejemplo de lo que esbozamos lo constituyen las armas blancas en cualquiera de sus versiones perduguios cuchillos instrumentos importantes etcétera con adherencia de manchas de sangre con impregnaciones de alguna sustancia inorgánica orgánica etcétera otro ejemplo también son las armas de fuego que con frecuencia se encuentran en los escenarios criminales armas de fuego que presentan indicios balísticos importantes como voy a digitales manchas de sangre inicios balísticos por ejemplo cartuchos en el interior de una pistola rastriada casquillos proyectiles cartuchos en el interior de la caserina que permiten deducir a que el día del evento en el material нения pos to 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 to